la biblia del capítulo 5 de juan porque aquí en esta tarde antes de irnos hay una fuente inagotable de agua viva amén amén los que tengan sed hermanos van a beber esta tarde agua viva hermano esa agua viva que tiene para nosotros hermano algo especial hermano la fuente que salta para vida eterna amén juan capítulo 5 verso 1 vamos voy a leer hermanos si ustedes siguen con sus ojos la lectura dice allí después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió jesús a jerusalén y ahí en jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quiere ser sano señor le dijo le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día entonces los judíos dijeron aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó el mismo me dijo toma tu lecho y anda entonces le preguntaron y quién es el que te dijo toma tu lecho y anda y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le halló jesús en el templo y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor el hombre se fue y dio aviso a los judíos que jesús era el que le había sanado o señor jesús gracias por tu palabra gracias señor porque por medio de ella o constituiste el cielo y la tierra gracias señor porque por ella señor la iglesia ha sido fortalecida durante estos 20 siglos señor jesús gracias señor porque a través de ella señor tu pueblo se alimenta padre para salvación y en este momento señor jesús dejamos que tú señor jesús nos embargues con tu palabra y con tu espíritu a todos los que estamos aquí señor necesitamos más de tu presencia necesitamos más de tu palabra necesitamos más de lo que tú tienes para nosotros danoslo esta tarde señor que todavía aquí hay alguien que quiere más de ti aquí hay alguien que necesita más de ti en esta hora o señor en el nombre de jesús gracias padre amén amén y amén siéntese en gritando gloria a dios amén que bueno hermano que nosotros en esta hora podamos tomar esta palabra y hacerla viva en cada uno de nosotros que lindo hermano que nosotros podamos en esta hora entender que la palabra se puede aplicar a nosotros y es aplicable a la vida que nosotros estamos llevando en cualquier momento en cualquier momento de nuestra vida la vida la palabra de dios se puede aplicar para cualquier cosa que nos esté sucediendo y aquí hay algo interesante hermanos aquí hay algo importante porque nosotros tenemos que entender que ahora nosotros somos la iglesia del señor jesucristo amén somos la iglesia de él amén la cual él compró con su sangre la cual él hermano la constituyó aquí en la tierra y permanece y como permanece porque él es la que la nutre él es la que la fortalece amén él es la que le da vida con lo que tiene amén él es porque porque él es la fuente de vida que salta para vida eterna amén ustedes saben eso hermanos ustedes saben que el señor jesús le hizo la oferta a los judíos del espíritu santo aquel día de la fiesta de los tabernáculos cuando estaban allí hermano las compuertas abiertas y comenzó a fluir el agua hermano ahí el señor se puso en pie después de que terminaron los sacrificios se puso en pie al sol la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior diga de su interior de su interior de su interior correrán ríos de agua viva hermano está diciendo ríos de agua viva y eso es vida en el espíritu eso es algo que está dentro de nosotros y fluye para qué para vida eterna hermano eso es una eso es un río refrescante que tenemos nosotros dentro de nosotros para que con por medio de ese río por medio de esas aguas del espíritu nosotros podamos ser sanos y sanar a muchos cuantos dicen amén amén gloria al señor miren la condición en que estaba israel en ese momento cuando el señor apareció en aquella fiesta ah que triste hermano eso era un tipo hermano espiritual de la manera como estaba israel israel en cuando llegó jesús era un estanque era un estanque de aguas quietas y dios no es eso recuerde que el dios le dijo a ellos que habían cometido cuantos males dos males lo habían dejado a él que es fuente de agua viva y habían cavado para ellos cisternas rotas que no retienen aguas es decir hermano ese pueblo de israel hizo dos males lo dejaron a él lo dejaron a él que es que la fuente de agua viva y yo creo que aquí hay alguien que reconoce que la fuente de agua viva está aquí aquí está y dónde está él está en medio nuestro cada uno debe sentir los ríos de agua viva que cristo tiene para con cada uno de nosotros amén hermano amén hermano claro que sí claro que sí y ahí 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 hermano en esa fiesta ahí llegó hermano es que ese fue el mal que tuvo israel hermano cual fue el mal lo dejaron a él fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas es todo lo que el hombre hace para solucionar sus problemas es todo lo que el hombre hace para buscar la solución a la problemática que está viviendo siempre buscando los recursos humanos o lo que tiene el mundo para solucionar no pero nosotros sabemos que nosotros tenemos una fuente inagotable o hermano que es dentro de nosotros un río de agua viva aleluya cuantos dicen amén a eso yo creo que aquí le estoy hablando a alguien o que está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo yo estoy sintiendo algo por dentro que fue lo que el señor jesús me dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior que de su interior que correrán ríos de agua viva esto dijo de que del espíritu santo que habían de recibir los que creyesen en él y cuántos creen en él en esta hora cuántos han recibido el espíritu santo y el espíritu santo es un río es una fuente que salta para vida eterna amén en esa oferta hermano jesús se puso en pie le dijo esas palabras y luego también se fue a los samaritanos y a los samaritanos también les hizo la oferta cuando cuando se lo hizo aquella mujer hermano que lindo que samaria tuvo dos oportunidades dos avivamientos oiga yo no sé qué pasará ahora en samaria yo quisiera viajar allá e ir a samaria a ver qué porque dios mandó el señor mandó dos avivamientos a samaria el primero lo hizo el mismo cuando fue y le predicó a aquella mujer que fue allí por el agua y cuando esa mujer recibió allí esa administración del señor cuando fue tú por agua y el señor le dijo si bebieras del agua que yo le daré si tú bebieres no tendrías que volver aquí o porque el que vuelva a este estanque volverá a tomar esta agua volverá a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le dé del agua que yo le daré o será en él dentro de ella una fuente que salte para vida eterna y sabe que dijo la mujer señor dame de esa agua para yo no volver volver aquí y volver a tomar esta agua le dijo trae a tu marido y él dijo no tengo marido dijo la mujer porque siete maridos a cinco gracias porque cinco maridos he tenido y el que tengo ahora no es tu marido le dijo el señor pero sabe una cosa hermanos esa mujer bebió de esa agua y esa mujer hermano yo creo que esa se quedó sin ningún marido sabe con quién se quedó con cristo el señor amén hermano porque con él es suficiente o ya no hermano los cinco experiencias antes fueron tremendas terribles fueron malas quizás hermano frustración estuvo con cada uno de esos hombres pero ahora había conocido al perfecto ahora había conocido al único al verdadero amén yo me acuerdo cuando la hermana soraya llegó a la iglesia llegó con llegó con un hombre pero que oiga un esposo llegó con un solo marido sí pero ese marido le daba tan mala vida que un día yo me puse a orar para que ese marido se fuera lo deportaron y lo deportaron de verdad lo deportaron porque estaba portándose muy mal y cuando llegó aquí se paró aquí me dice pastor me deportaron a mi marido yo le dije amén yo le dije amén y me dice porque pastor porque le tengo otro marido a usted así le dije sí o no y le dije sí cuál es ese marido me dijo ella yo le dije jesucristo es tu marido de aquí en adelante y él nunca te va a golpear nunca te va a dejar nunca y no te ha dejado sí o no cuánto hace que se fue ese descarado como cuatro años cuatro años lleva casada con cristo esta mujer hermano y ahí y la necesitamos en la campaña ya era vivificado porque hermano vayan preparándole los pies los manos porque esa mujer pelea fuerte allá en la campaña a menos no porque porque está casada con cristo porque tiene hermano y el que está con cristo tiene una fuente que salta para vida eterna hermano es el espíritu de dios que fluye dentro de nosotros ok no solamente dándonos vida sino dándole vida a otros amén hermano que lindo eso y esa mujer pobrecita esa mujer no esta no la otra la samaritana pero no hermano se fue se fue para samaria y hubo avivamiento en samaria tanto que todo el pueblo toda la ciudad hermano vino a oír y a conocer a jesús porque no solamente eran las palabras de la mujer sino que ahora ellos veían ellos observaban ellos entendían que algo estaba pasando con y era jesús que estaba en medio de ese avivamiento amén amén y después hermano se acuerdan la oferta que el señor les hizo allí a los gentiles a nosotros claro donde está esa oferta en hechos 1 8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en que en jerusalén en toda samaria en judea y hasta lo último de la tierra hermano sabe que significa eso que cuando una persona recibe la fuente de agua viva la fuente de poder en la llenura del espíritu santo no solamente se llena a él sino que puede llenar a mucha gente también amén y esa fue la oferta ah hermano ustedes van a ser llenos del espíritu santo y van a ser testigos es decir lo que tienen ustedes la corriente de o de esos ríos que tienen dentro va a fluir no solamente en ustedes sino en todas las personas que estén a su alrededor hermano yo espero que esta semana allá donde usted trabaja haya avivamiento yo espero que usted esta semana allá en su barrio allá en su edificio haya avivamiento porque porque usted va esta noche el que está aquí hermano no tiene aquí un estanque aquí no aquí no hay un estanque hermano aquí hay ríos de agua viva aquí hay ríos de agua viva esta noche aquí está oh hermano el que bautiza con el espíritu santo el que llena con el espíritu santo el que satura con el espíritu santo de dios y cuál es su nombre y cuál es su nombre y cuál es su nombre hermano y no hermano y yo lo digo y lo voy a repetir esta vez y ponga hermano yo no sé por qué el señor me tomó esta noche aquí el espíritu pero le voy a decir por qué hermano porque nosotros no nos podemos quedar en un estanque esta iglesia no es un estanque no señor el estanque que siga siendo israel allá había un estanque y en un estanque yacía era una multitud de cojos ciegos paralíticos y enfermos aquí es lo diferente aquí hay una fuente donde hay ex cojos ex paralíticos ex ciegos aquí dígame en amén por favor o todavía están ciegos no señor no 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 en aquel tiempo si era un estanque un estanque hermano de aguas quietas es más nadie la movía no había movimiento de vez en cuando por misericordia dios enviaba un ángel y cuando dios enviaba el ángel y movía el agua el primero que se bautizara el primero que se metiera en esas aguas por eso hermano usted estuvo hoy en el culto usted estuvo hoy aquí en la iglesia hermano no se vaya a ir como llegó así se quito así se quito hermano no váyase bien mojado váyase bien hermano váyase bien saturado váyase bien amén hermano amén amén en estos días que están tan calientes uno como quisiera tener uno verdad un lugar donde meterse y ahí refrescarse si hermano pues el mejor lugar para refrescarse es esta noche aquí este lugar con que con el con el río de agua viva que tiene nuestro señor jesucristo cuántos dicen amén oígame bien hermano ahí estaba entonces ese estanque y cada vez que el ángel descendía el ángel bajaba hermano el primero que hacía él él tocaba el agua el ángel tocaba el agua y se iba pero cuando alguien veía el agua movimiento el que se tiraba el que se bautizaba el que se metía en esas aguas era sano de cualquier enfermedad es decir que era diferente a cualquiera de los que estaban ahí es decir su vida cambiaba si por misericordia de dios porque dios tenía misericordia de ellos pero era el que era al vivo no era el que estaba ahí pendiente no el que se duerme ahí el que está ahí viene al culto pero no se lleva ninguna bendición no 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 es el que está pendiente verdad el movimiento de dios cuando en qué momento el señor va a ser y eso era ellos allá venía el ángel tocaba y el primero que descendía y siempre había uno pendiente ahí yo me imagino que ni dormía eso estaba era así pendiente aquí los movía venía el ángel para mover el agua porque si el agua se movía ese hombre era sano de cualquier enfermedad y ellos sabían por eso era que estaba lleno por eso era que había una multitud de cojos ciegos paralíticos y enfermos esperando el movimiento del agua porque dios tiene misericordia pero nosotros no podemos esperar eso nosotros no podemos hacer hermano que aquí en este altar de vez en cuando por allá un enfermo se sane un endemoniado sea libre una loca por ahí desesperada que libre no señor aquí lo que necesitamos es que todos seamos llenos del poder del espíritu santo todos seamos saturados de que de la presencia del poder del espíritu santo si hermanos esa era la condición y el pobre hombre ahí paralíticos 38 años 38 años esperando el movimiento toda una vida ahí y hay creyentes que llevan años esperando un milagrito del señor y no se les hace no se les hace esperando una campaña esperando un predicador esperando un angelito por ahí que venga verdad no señor hermano no no es que no hay que esperar eso esta noche al que cree al que cree recibe esta noche hermano o que porque jesús dijo el que cree en mí como dice la escritura de su interior hermano es de adentro que sale un río amén es de adentro que salen ríos de agua viva sabe quién es ese río es jesús la fuente de agua viva y qué pasó hermano ahí estaba el hombre pobrecito y el señor llegó allí y lo miró y le dijo quiere ser sano y le contó la historia señor mire yo he estado aquí por mucho tiempo siempre que viene el ángel y mueve el agua alguien desciende primero que yo y es sano y yo sigo aquí esperando pero sabe que ahí no estaba el estanque ni el ángel estaba era la misma fuente de agua viva y entonces él está diciendo o quiere ser sano porque yo soy la fuente hermano jesús es la fuente la fuente inagotable de agua viva hermano de si por eso fue que el señor le reclamó a ellos ustedes me dejaron a mí fuente de aguas vivas hermano acuérdese de eso que cuando usted tenga sed espiritual que cuando su alma tenga sed hay una fuente y esa fuente tiene un nombre de cinco letras cuál es j e s u s cómo se llama su nombre jesús él es la fuente que sacia la sed del alma hermano cuando usted esté desesperado cuando usted no sepa qué hacer cuando tenga problemas situaciones vaya satúrese de esa agua de agua viva que tiene el señor para ti para qué hermano para que bebas para que te refresques amén hermanos recuerden que esa es la roca de israel cristo cuál era la roca por eso jesús es la roca la roca que los acompañaba en el desierto porque en el desierto habían temperaturas peores que las que están afuera era un desierto hermanos y ellos no tenían agua para beber ni agua para bañarse ni agua para saciar su sed no tenían agua pero la escritura dice que con ellos iba la roca de israel y sabe cómo se llama esa roca sabe cómo se llama y dice primera corintios 10 esa roca era cristo cristo es la roca y esa roca hermano es la que fluye agua viva hermanos y usted está así todo achicopaladito todo así como sequito todo así hermano que ya pasó el culto de la mañana y no pasó nada conmigo y ya está pasando el de la tarde y tampoco ya cantaron las alabanzas pero estoy aquí más cansado con tanto sueño que me quiero ir para la casa no 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 usted saque algo hermano esta noche de esta de la roca esta roca quiere llenarlo quiere la o lavarlo quiere inundarlo de que de los ríos de agua viva amén amén el señor le dijo a ese hombre tres cosas le dijo levántate toma tu lecho y anda y le voy a decir algo hermano cuando usted venga a un culto haga haga lo que usted tiene que hacer hay gente que siempre vienen al culto porque esperan recibir porque siempre señor ayúdame señor deme señor quíteme señor ay bendícame señor ay lléneme señor todo venga 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 no hermanos con dios no se trabaja así usted de su parte para que dios haga su parte hermano usted hace algo y dios hace su parte hermano claro que sí si usted se queda hay mucha gente hermano hay quien quiere casarse cierto y está ahí pero está esperando que dios le traiga a la novia y que la novia se le declare sí porque lo queremos fácil y sencillo así así no hermano hay gente que quiere rogan al señor señor dame un trabajo dame un trabajo dame un trabajo señor dame un trabajo sí y qué quiere que el señor vaya le traiga el trabajo haga lo posible para que el señor haga lo imposible amén cuando usted da un paso de fe hermano el señor dice a bueno este me gustó hermano cuando usted venga a un culto ven este culto de esta tarde hermano sabe una cosa sáquele algo al cielo sáquele algo a jesús sáquele algo a su papá su papá tiene algo que darle y sabe que es lo mejor que tiene su papá para darle esta tarde es un toque del espíritu santo la llenura del espíritu santo el señor quiere que usted salga esta noche saturado lleno hermano metido de la presencia bañado con la presencia del señor amén así es hermano esa es la vida cristiana así es el señor la gente que se queda esperando ahí bendíceme 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 ahora así no así no hermano así no es uno tiene que hacer algo hermano haga algo amén si o no hay que hacer algo hermano si hermano haga algo extraordinario sorprenda a dios amén que no pase culto tras culto y lo mismo sentados en la misma silla con la misma alabanza gloria a dios gloria a dios todo lo mismo ya parecemos autómatas no hermano cantamos los mismos coros traemos la misma pinta cada día no hermano traigamos algo diferente seamos hagamos algo diferente para él porque hermano porque él quiere bendecirnos al que se dispone al que saca algo de ahí hermano dice no y el señor le dijo le dio tres órdenes ese estaba ahí era paralítico le dijo levántate toma tu lecho y anda inmediatamente ese hombre se paró inmediatamente se incorporó como hermano no sabía que era jesús no sabía que era jesús él no sabía pero esa palabra hermano sabe que hizo ese hombre se levantó inmediatamente se levantó inmediatamente un paralítico de 38 años se levantó es decir tuvo fe hizo algo por lo menos hizo el intento verdad y se levantó y comenzó a andar hermano pero lo más importante que hizo fue ser obediente a lo que el señor le dijo porque tomó su lecho y se lo puso aquí y cuando los judíos lo vieron le dijeron hoy es día de reposo no te es lícito llevar a esa cama ahí es el lecho ahí y sabe que le dijo el que me sanó el que me sanó hermano sabe una cosa el que me que usted salga del culto y diga o es que el señor me bendijo es que el señor me tocó es que algo pasó conmigo es que hermano esa frealdad eso que traía yo esa apatía que traía hermano esa actitud que yo traía se me quitó ahora soy un creyente diferente algo pasó en mí y es que hermano hice algo porque dios quiere hacer algo mayor haga usted lo posible para que dios haga lo imposible amén y eso fue lo que pasó este hombre comenzó y le dijo a ellos el que me sanó me dijo toma tu lecho yo tomo lecho y ando amén y cuando iba para dónde se fue para dónde se fue hermano mire esto es este mensaje hermano al que crea y el que venga este altar esta noche hermano y le diga al señor señor yo no quiero un sorbito yo no quiero un poquitico de agua yo quiero ríos de agua viva dentro de mí y yo quiero un movimiento espiritual dentro de mí y yo quiero yo quiero algo que que renueve mi vida algo que renueve mi mente algo que renueve mi corazón algo que renueve mi alma esta noche y yo necesito ya sé es tu santo espíritu en mí le aseguro que usted se va a ir diferente para su casa cuando llegue a su casa allá lo van a ver los familiares y hasta que le pasó ya está que le pasó mire cómo viene usted va a venir así va a llegar de alguna manera usted va a mostrar algo porque porque usted estuvo en la casa de dios usted estuvo en la presencia de dios y el que está en la presencia de dios algo se lleva algo se pega algo hermano algo recibe pero al que tiene fe al que tiene fe y este hombre hermano tuvo fe y este hombre se levantó caminó y para dónde se fue se fue para la fiesta no se fue para ningún otro lugar se fue para el templo y allá en el templo se encontró con el que lo había sanado Jesús se había dado cuenta que había Jesús y Jesús le dijo ahí otra vez le habló el señor y le dijo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga una cosa peor o hermano pero ese hombre sabe que hizo después hermano salió de ahí y se fue a testificar se fue a hablar de Jesús y esto es lo que necesitamos hacer hermano no podemos quedarnos con lo que Dios nos da mire aquí hay tres principios en este mensaje primero lo que usted va a recibir segundo lo que tiene para que usted vaya y lo de amén porque lo que tengo doy si usted no tiene nada no tiene nada que dar hermano porque si usted no tiene nada pues que van verdad si la billetera no tiene un peso pues que va a dar verdad no tiene nada pero si la billetera está llena usted tiene que dar así es el corazón así es la vida del ser humano hermano nosotros necesitamos entender que el señor tiene su iglesia aquí sobre la tierra y que él la tiene para que nosotros hay esos ríos vayan por las calles vayan por los edificios vayan por los trabajos vayan por ahí hermano que haciendo que salpicando la gente del agua de vida del espíritu santo de la vida de Jesús de la vida de Dios hermano porque porque ustedes son los únicos que tienen lo que a Dios le pertenece los bienes de Dios los tiene la iglesia hermano miren no hay ningún un canal no hay ningún canal por donde Dios reciba alabanza si no es por aquí por la iglesia tampoco hay un canal donde los hombres reciban el poder de Dios si no es por ese mismo canal la iglesia así es que hermano Dios tiene cosas para darnos Dios tiene cosas hermano y lo más grande que Dios tiene para nosotros esta tarde es el toque de su santo espíritu es de los ríos de agua viva que son el espíritu santo hermano y eso es lo que usted necesita usted no necesita en mano ni plata usted no necesita posesiones usted no necesita en mano nada usted lo que necesita es esta tarde o la presencia de Dios que usted se llene del espíritu santo que usted cuando dice esta mañana entró a esta iglesia y usted no entró a una iglesia simplemente a hacer un culto usted vino a tener a tener una experiencia con el Dios del cielo amén y usted se la va a llevar usted no se va a ir así como entró dígame amén por favor usted va a salir diferente si hermano aquí mira hermano yo se lo voy a decir aquí esta misma noche esta misma noche vamos a hacer una oración y si hay alguien aquí que está con un problema ahí en su vida en su corazón un espíritu le está atormentando algo que está ahí está trabajando dentro de usted que no es de Dios lo vamos a hacer libre en el nombre de Jesús hermano con qué con el poder con el agua con el agua que lleva que lleva sanidad en ella misma amén las aguas las aguas de Dios tienen salud son es para la sanidad de las naciones amén hermanos y esta misma noche en este lugar yo tengo la fe sabe por qué tengo la fe porque la palabra lo dice y porque no lo hago yo lo hago el que está aquí lo hago el que está aquí el que se está moviendo en este culto el que le está hablando a alguien para que alguien crea y para que alguien se llene para que alguien reciba y si hay alguien enfermo si hay alguien con un dolor si hay algo con una angustia si hay alguien que le está doliendo alguna cosa hermano usted va a salir va a venir y le va a decir señor tus aguas sanan y yo voy a recibir esas aguas para ser sano para ser sana y si alguien se para y dice señor si yo te creo a tu palabra yo creo tus promesas yo creo que tú estás aquí esta tarde y eres una fuente que salta para vida eterna es una fuente de agua viva si usted lo cree usted recibe y si hay alguien aquí que necesita una renovación una renovación espiritual porque está apático porque ya no ora como oraba antes ya no canta como canta antes ya no testificaba como testificaba antes ya no evangeliza como evangelizaba antes hermano hay creyente hay mire hermano hay tres tipos oígame bien siéntese un momento hay tres tipos ya oígame bien usted tiene que entender hermano que hay tres tipos hay tres tipos hermanos de estado en que está el agua hay gente en estado gaseoso hay en estado líquido o en estado sólido que estado está usted porque usted es un creyente si usted es un creyente usted tiene agua dentro de usted pero en qué estado está en estado gaseoso sabe cuando está en estado gaseoso cuando el hermano manuel dice vamos a vamos a evangelismo y ahí se desaparecen los hermanos gaseoso cierto y están los que están en estado sólidos que son como un hielo nada los hace mover están ahí como el hielo quietos ahí si son agua pero están ahí como el hielo así así están así no los mueve nada ni nadie amén hay que subirle la temperatura para que se irritan en la presencia del señor pero hay otros que están en estado gaseoso en estado que líquido o si corriendo están haciendo algo están sirviendo están alabando están glorificando vienen al ayuno oran en la intercesión están ahí hermano cuando hay que salir evangelismo hay que evangelizar hay que hablar con las armas hay que hablar hay que tocar puertas pues vamos a tocar esos son los que están en estado líquido y hay tres tipos de animales están las gallinas están los patos y están las águilas usted qué tipo de animales usted sabe cuáles son las gallinas las gallinas hermano tienen alas pero no huelan sabe por qué porque están llenas de comida se comen todo lo que el mundo les tira usted no se han dado cuenta que las gallinas les tiran arroz se lo comen les tiran fríjoles se lo comen les tiran pasta de atol les tiran maíz todos lo comen porque todo lo del mundo se lo tragan y están así empachados así gordos así llenos y para volar no pueden porque están pesados y el día del arrebatamiento se van a quedar porque un avión para subir necesita gasolina un creyente para subir al cielo con cristo tiene necesita el espíritu santo necesita el agua y el agua es el combustible de la iglesia el espíritu santo es el combustible de la iglesia hermano esta mañana yo me esa mañana esta mañana ese avión que comienza al vano sabe por qué subió así subió con semejante peso y estuvimos allá arriba y llegamos al cielo con ese avión porque tenía gasolina donde ese avión no tenga gasolina no va a ninguna parte amén y así nos pasa a nosotros la iglesia hermano si tú no tienes gasolina no te vas el día del arrebatamiento el día del arrebatamiento cuando venga Jesús los que van a subir al cielo porque vamos a hacer vamos a subir pero usted no va a subir hoy porque el señor te va a succionar no señores porque tú tienes el combustible que te va a hacer subir allá arriba y sabe cómo se llama el combustible los ríos de agua viva que el señor está ofreciendo aquí esta tarde ojo con eso entonces qué clase de animales somos a ver gallinas aquí no aquí no queremos gallinas patos sabe quiénes son los patos los patos son los que están sobre las aguas quietas así no los patos los patos son los que están así sobre las aguas quietas cierto y son los que muestran por afuera una apariencia pero por dentro son una cosa otra cosa cierto si usted se ha dado cuenta que los patos por debajo es un pataleo así así de azul pero por fuera son así como tranquilos así pero por dentro están en un pataleo y así hay muchos creyentes tienen tantas cosas por dentro pero aquí en la iglesia no todos dios le bendiga hermano dios le bendiga hermana pero por dentro pero aquí tampoco hay no queremos tampoco aquí patos verdad menos patos que es lo que queremos aquí águilas aleluya águilas hoy cuando son las águilas hermano ojo los muchachos se fatigan y se donde vienen esas fuerzas de los ríos de agua viva que nos da nuestro padre celestial para que aleluya para que ojo levantarán las alas como las áligas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán aunque como es que dice allá esa ese pasaje de abacú capítulo que aunque la higuera no refresca aunque no hayan vacas en los corrales aunque sus los estos no en su mantenimiento y aunque no haya baja eso con todo yo me gozaré en el dios de mi salvación amén el señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en sus alturas me hace andar aleluya o con que andamos en las alturas con que andamos en las alturas con que combustible andamos en las alturas hermano si aquí hay águilas necesita llenarse de las aguas o de la fuente que tiene cristo para vida eterna si o no hermanos si o no hermanos claro que sí hay tres tipos de creyentes está marta está maría y está que lázaro lázaro cierto lázaro está ya así vea no dice nada lo acaban de resucitar lo sacaron de allá de la misma muerte porque estaba así embalsamado no podía lavar pero el señor lo sacó allá con un milagro poderoso le dijo lázaro bien fuera y le dio vida y lo resucitó y lo sacó hermano lo revivió pero sigue siendo apático porque el señor lo invita a su casa y él está ahí ahí todo apático no dice nada la biblia no dice nada de él pero que dice marta estaba bien ocupada y afanada ya haciendo la comida hasta le reclama al señor señor mire dígale a maría que venga y me ayude mire cómo estoy aquí de afanada mire que estoy aquí preparando el yelmangú para ti señor pero mire que estoy aquí bien alcanzada y afanada y qué fue lo que hermano y el señor qué fue lo que le dijo ella y marta están muy afanada muy cansada muy fatigada con muchas cosas pero maría ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada tres tipos de creyentes hermanos yo creo que aquí están los mejores verdad que sí aquí estamos hermano los que somos como maría que estamos que siendo llenos buscando de jesús lo que él tiene para nosotros y es esas aguas que saltan para vida eterna cuántos dicen amén a eso estoy completamente seguro que usted va a salir esta tarde diferente de esta iglesia usted va a recibir algo hermano el que menos va a recibir va a recibir una renovación espiritual dentro de su vida dentro de su corazón hermano en su mente va a pasar algo en su corazón va a pasar algo dios va a remover algo que está ahí muy apegado hermano algo que está ahí que no sirve hermano dios lo va a sacar y algo le va a dar dios a usted que usted necesita yo lo creo esta tarde sabe por qué porque aquí está el dios omnipotente y yo sé que él hermano tiene todo poder para hacer lo imposible posible en su vida y en mi vida hermano él quiere gente hermano gente hermano así gente que sean águilas gente que sea como como quien como maría amén gente que sea hermano bien gente que estén listos ahí para estar allá afuera hermano e ir allá hay que hacer hermano hay que hacer agresivos amén hay que ser agresivos espiritualmente hablando agresivos en el sentido de que hay que ir a rescatarle las almas quitárselas al diablo a la gente y decirle venga hay que buscar la manera hermanos de que nosotros nos movamos porque porque nosotros no tenemos aquí en esta iglesia un estanque para tener aquí ciegos cojos paralíticos y enfermos no señor hermano yo no esta noche hermano aquí está no el estanque está la fuente de agua viva que está para darles vista a los ciegos para darle hermano movimiento al que está paralítico o hermano para sanar al enfermo digan amén y esta noche hermano todos nos vamos a ir sanos de aquí porque esas aguas sanan esas aguas sanan las aguas del santuario sanan y sanan nuestras almas hermano y este es el hospital de dios y dios quiere sanar nuestras almas que salgamos diferentes hermano amén que haya algo diferente en nosotros que algo ocurra diferente en nosotros y eso solamente lo reciben los que lo creen en el nombre de jesús vamos a ponernos en pie y voy a invitar aquí hermano esta noche aquí a este altar si alguien quiere renovar su vida si alguien quiere refrescar su vida si alguien quiere saturar su vida si alguien quiere sumergirse en el río de dios venga aquí a este altar en esta noche hermano venga y reciba venga y reciba si alguien está allí con una situación un espíritu lo está molestando un espíritu le está atormentando o una enfermedad lo está arruinando yo le voy a decir a usted esta noche venga y beba de esta agua metas en el río del espíritu venga hermano por fe venga de pasos de fe y haga de cuenta que usted está metiéndose en una piscina que usted está metiéndose en un río que usted está metiéndose ahí hermano en una fuente en esa y esa fuente tiene para usted algo nuevo hermano algo diferente algo que usted necesita algo que viene del cielo el señor se está paseando ese señor que se paseó por ese estanque está aquí esta noche y es la fuente que quiere entrar a su vida para que usted reciba vida eterna para que usted reciba el gozo para que usted reciba la alegría para que usted reciba en esta noche señor en esta misma noche usted reciba el poder del espíritu santo en su corazón hermano algo se remueva dentro de usted algo que no está funcionando bien algo algún pensamiento alguna idea algo que usted sabe que no lo está dejando hacer bien las cosas yo le quiero pedir el favor a usted hermano en esta misma noche o dígale señor yo necesito a un toque o yo necesito beber yo voy a beber estas aguas porque son un río que salta en mi interior para vida eterna hermano créale si alguno tiene sed venga a mí beba dice el señor el que cree en mí como dice la escritura de su interior créalo 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 de su interior créalo 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 de su interior correrán ríos de agua viva ríos de agua viva o hermano esa agua está aquí esa fuente está aquí se llama Jesús y él tiene para usted en la dote él tiene para usted hermano lo que le va a refrescar su alma su alma no necesita otra cosa sino las aguas del santuario que traen sanidad que traen liberación que traen para usted y usted se va a ir cargado usted se va a llevar eso en su corazón y lo va a compartir allí con su gente con sus vecinos usted va a partir lo que tiene porque lo que tengo le doy le vas a decir a tus vecinos venga aquí yo tengo algo para usted traigo una bendición para su vida traigo una bendición para su familia aquí vengo con una oración vengo aquí permítame orar por usted y haga la oración créale a Dios él se quiere mover él quiere compartir su gloria y hermano él quiere compartir su gloria y que su gloria corra por estas ciudades corran por estas calles corran por su edificio corran por su trabajo corran por sus casas eso es lo que quiere el Señor en esta hora se los repito hermano usted puede recibir en esta noche ahora mismo usted puede recibir en esta hora hermano el toque del Espíritu Santo el toque del Espíritu Santo el toque del Espíritu Santo oh si hermano el Espíritu Santo el Espíritu Santo se mueve en este altar se está moviendo en esta hora oye fluye 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 el Espíritu Santo fluye sobre su vida lo está llenando lo está saturando lo está llenando hermano hermana déjese llenar déjese llenar déjese llenar del poder del Espíritu Santo oh si hermano oh si hermano déjese llenar de la provisión del aceite que llena tu vida el aceite hermano espiritual oh si hermano en esta hora el Señor tiene para ti eso en esta noche en el nombre de Jesucristo oh si hermano en el nombre de Jesús llenese 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 satúrame Señor con tu Santo Espíritu satúrame Señor con tu Santo Espíritu dígale Señor satúrame 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 Señor satúrame 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 Dígale al Señor con hambre ¡Santo Espíritu Santo! Dile Señor satúrame Señor con tu Espíritu Salúrame Señor con tu Espíritu dile Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Vamos con el alma, satúrame Señor con tu espíritu Cuéntame, cántelo como si me estuviera viviendo dentro de su corazón Satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor Satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu Satúrame Señor con tu espíritu, satúrame Señor con tu espíritu Y déjame sentir Oh sí, déjame sentir, está sanando el Señor, está alimentando ahora Cante, cante, cante Cante, 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 can con aceite en mi lámpara Señor, con aceite en mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara Señor, Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste, por eso te alabo con el corazón, satúrame Señor con tu Espíritu. Dile, está sanando, está libertando, está restaurando, está llenando, dile. Y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. El fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes. A medianoche, llegó el Esposo, y las que estaban apercibidas fueron con Él. Y las que estaban apercibidas fueron con Él. ¡Aleluya! Satúrame Señor con tu Espíritu, satúrame Señor con tu Espíritu, satúrame Señor con tu Espíritu, satúrame. Y déjame sentir, aquí en mi corazón, Señor. Dile, aquí en mi corazón, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero que vente con amor, con aceite en mi lámpara, Señor. Señor, Señor Jesús, dile, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste, por eso te alabo con el corazón Oh si Señor, aleluya, oh si paz, llénanos Aleluya, aleluya, oh gracias Señor, gracias Señor, oh si Señor No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía, era que Pedro tenía Nazareno, Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, 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 tú lo tienes, yo lo tengo Y si le alabas te toca, en el Salmo 23 Y si le alabas te toca, y si le alabas te toca, y si le alabas te toca Y si le alabas te toca, no era la sombra, no era la sombra, no era la sombra Era que Pedro tenía, era que Pedro tenía Nazareno, Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo Y si le alabas te toca, y si le alabas te toca Y si le alabas, y si le alabas te toca Hermano, hermana Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña Dios le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Dios le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y tú le preguntarás Cómo es que se hace esto Y tú le preguntarás Cómo es que se hace esto Y Jehová contestará Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echáleleleña al fuego Echáleleleña al fuego Cae, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Cae, 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 déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Esta joven del Dios nadie la puede impedir Y si los demonios entran fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Si te dicen por ahí que tú eres un pobrecito Si te dicen por ahí que tú eres un pobrecito Mentiras del mismo diablo, que en el cielo somos ricos Mentiras del mismo diablo, que en el cielo somos ricos Y se va, se va, se va a la iglesia, se va, se va, se va con Cristo Se va, se va, se va a la iglesia, se va, se va, se va con Cristo Y dándole palo Y dándole palo Y dándole palo Y cae, cae, cae Déjalo caer Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Que el Espíritu de Dios se quiere mover aquí Esta obra es de Dios Y si los demonios entran Se tienen que ir pa' afuera Se tienen que ir pa' afuera Se tienen que ir pa' afuera Pa' afuera Si te dicen por ahí Que tú eres un pobrecito Si te dicen por ahí Que tú eres un pobrecito Mentirás del mismo diablo Que en el cielo somos ricos Mentirás del mismo diablo Que en el cielo somos ricos Y se va, se va, se va a la iglesia, se va, se va Se va con Cristo, se va, se va, se va a la iglesia Se va, se va Y dándole palo Y dándole palo Y dándole palo Y dándole palo Oh sí Aleluya Aleluya En el trono de Dios Hay veinticuatro ancianos En el trono de Dios Hay veinticuatro ancianos Y todo lo que dice Y todo lo que dice Santo, santo Vestidos de blanco Santo, santo Vestidos de blanco 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 Albeiro dice Santo, santo, santo Y la iglesia dice Santo, santo Vestidos de blanco Santo, santo Vestidos de blanco Y la iglesia dice Y Richard dice Santo, santo Vestidos de blanco Y el vino de blanco Y la hermana Sobaya dice Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo En el trono de Dios En el trono de Dios Es santo, santo, santo Y todo lo que dice Santo, santo Santo, santo Y todo lo que dice Y todo lo que dice Santo, santo Santo, santo Aleluya Aleluya Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que me lleno de poder Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento Que se mueve Como río de agua viva en mi ser Yo lo siento Que se mueve Como río de agua viva en mi ser Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que me lleno de poder Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento Yo lo siento Que se mueve Como río de agua viva en mi ser Yo lo siento Que se mueve Como río de agua viva en mi ser Siento que me lleno de poder Dígalo Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que me lleno de poder Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento Como río de agua viva en mi ser Yo lo siento Como río de agua viva en mi ser Siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a adorar Siento que me lleno de poder Y por su Espíritu puedo cantar Yo lo siento Como río de agua viva en mi ser Como río de agua viva en mi ser Así, así Así, así Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así Así, así Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Vamos a alabar a Jehová Con panderos y danza Lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye Lo que en la iglesia se canta En el cielo se oye Así, así Así, así Con un saldito a todos Con un saldito a todos Con un saldito a todos Así se alaba a Dios Así, así Así, así Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos Así se alaba a Dios Aplaudiendo a todos Aplaudiendo a todos aplaudiendo todos los dos, así se alaban todos, así, así así, 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 así con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo así, 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 así con mucha alegría y gozo alzando las manos todos, alzando las manos todos, alzando las manos todos así se alaban todos, así, 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 así con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo así, así vamos a alabar a Jehová vamos a alabar a Jehová lo que en la iglesia se canta lo que en la iglesia se canta así, así con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo alegría y a su nombre alegría y a su nombre amén mientras alabamos al Señor mientras glorificamos al Señor, el Señor estaba libertando estaba sanando alguien se siente diferente ya alguien se llevó algo dentro de su vida alguien, oh, va a salir diferente como llegó yo sé hermano, el gozo del Señor nuestra fortaleza es vamos a darle gracias al Señor levanten sus manos y vamos a agradecer al Señor este culto, este día maravilloso que pudimos pasar dele gracias a Dios porque usted estuvo en su casa hoy dele gracias porque Dios le dio la salud la vida y porque usted pudo recibir su palabra su espíritu y usted puede estar aquí esta noche hermano, agradecido con Dios que el Señor lo está llenando el Señor lo está nutriendo el Señor le está dando a usted algo especial para que usted viva bien para que usted sea oh hermano, primicia de sus criaturas Señor Jesucristo, gracias gracias por este día gracias Señor Jesús por las fuerzas gracias por la palabra gracias por tu espíritu gracias por el gozo de tu presencia gracias Señor Jesús por todo lo que hiciste hoy en esta casa Señor hoy en esta casa nos hablaste hoy en esta casa Señor nos sanaste hoy en esta casa nos libertaste hoy en esta casa, oh Señor levantaste al caído Señor renovaste corazones llenaste con tu presencia Señor con tu santo espíritu y ahora nos vamos Señor con gozo nos vamos a celebrar el miércoles oh Señor el martes estaremos aquí en oración y el miércoles nos vamos para los bautismos a seguir celebrando Señor gracias por la victoria gracias Señor Jesús denle un aplauso al Señor en esta hora el agradecido da gracias gracias Señor Jesús gracias por este día llévanos con bien a nuestros hogares y la bendición tuya que es la que enriquece sea sobre tu pueblo en esta hora con cada uno de los que están aquí Señor oh Padre Santo en el nombre de Jesús amén amén y amén saludense los unos a los otros la paz del Señor Jesús que Dios los bendiga a todos hermanos que Dios los guarde que Dios hermano los llene de su presencia cada día en el nombre de Jesús gracias